Yo quiero estar en la calle, soy convencido que las noticias están en la calle, que acercarnos a la gente va a marcar una diferencia, pero necesito gente para estar en la calle, así que bueno, estamos asignando esas tareas. También me encantaría contar con un móvil, por ejemplo, cosas que no tenemos. Nosotros tenemos un extenso territorio y queremos llegar a todos lados, no también solo acá a Salta Capital, queremos movernos. Y queremos estar cerca de la gente. Entonces bueno, de a poquito vamos a ir apuntando hacia eso. O sea, periodistas juntando noticias en la calle y equipamiento para poder transmitir primero y después para transmitir con calidad. Competir, básicamente. Competir porque estamos en una radio y queremos que nos escuchen. Y si queremos que nos escuchen tenemos que mejorar. Tenemos que estar escuchando, que es lo que la gente necesita. Así que vamos a hacer una programación nueva para AM. Y un poquito como te contaba, apenas pueda voy a separar la transmisión de AM y FM. Porque hoy vamos por AM 690 y la misma programación se repite en FM 102.7. Pero Radio Nacional cuenta con un montón de productos, por ejemplo, Radio Nacional Rock, Radio Nacional Clásica, Radio Nacional Folklore. Aparte de Radio Nacional de Buenos Aires o de otras provincias. Con lo que yo pienso hacer una programación especial para FM. Con mucho rock a la mañana, con folklore a la tarde y con música clásica a la noche. Me parece que es algo que no se escucha mucho en las radios de Salta. Y por lo que pude ver en estos dos o tres días que tengo, se entraron que hay cambio de director y llaman para pedir que pongan música clásica. El interior es fundamental y nosotros somos muy fuertes en el interior porque llegamos a cada ranchito. De Diru, ya no salieron, no santo Victoria o este. Somos un servicio para mucha gente. Que nos llama para decir que necesita que le espere el carguero o lo que sea. Entonces quiero potenciar eso. Quiero potenciar ese lujo que tenemos de llegar a esos ranchitos allá. Y que otras radios no lo pueden hacer. Entonces quiero mejorar eso y brindar un servicio para toda esa gente. La BDC, ¿qué hacen? Son profesionales. Entonces no importa quién viene. El gobierno. Aparte ellos tienen otro régimen. Donde el primer ministro lo puede cambiar el parlamento. Entonces por ahí duran menos. Te puedo decir, lo pueden cambiar a los dos años al primer ministro. Pero ¿qué hacen? Periodismo. Y lo hacen de manera profesional. Y lo hacen bien aparte. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer. Apuntar a que no nos pongamos la camiseta cada vez que... Encima, a algunos se la cambian encima. Se ponen una arriba y la otra engorda de todas las camisetas que se ponen. Lo que está bien, está bien. Lo que está mal, está mal. Y todo el mundo puede opinar distinto en esto. Pero entonces lo discutamos. Y bueno, se trata un poco de eso. O sea, no de imponer las cosas. Y venir que uno es kirchnerista y el otro el probablemos de las noticias. ¿Qué te parece esto? Y me parece escandaloso. Me parece polémico. Lo discutamos. Bueno, eso es elegir, seleccionar y debatir antes de publicar. Ese es un poco el ejercicio periodístico que quiero imponer acá. Tranquilo. Lo que hay que hacer. Me parece.